El jueves 28 de julio a las 21 en la Casa de la Cultura, la Gazzetta te invita a una nueva sesión de rock. En esta ocasión será el turno de Gardenia, una banda emblemática de rock experimental en Salta. Será la oportunidad ideal para disfrutar del buen rock, una muy buena entrevista y algo para compartir. Los esperamos.